puede cambiar exacto totalmente es el mago por defecto y este tipo de mago más que nada tiene mucha un partido muy favorable contra el druida así que tal vez se arriesgó a que su oponente ya habiendo eliminado utilizado el mago o sea no pudiendo utilizar el mago nuevamente salga con un druida pero bueno decidir con un paladín contra todas las probabilidades no es cierto y entonces estamos viendo rala con el mago que perdió el primer partido y signus con el paladín en busca de su segundo partido si va a buscar con el paladín siempre fuerte es cierto hay que cambiar las imágenes de nuestro stream te dejo un poco con los comentarios que te parece esta las primeras cartas que tienes hay un maná de vermes ahí arriba buena opción si una vermes de maná también el nuevo despierta llamas otra carta que salió este jueves y una curva excelente una curva impecable por parte de rala mientras tanto con signus no es tan así tiene cartas muy caras en la mano tiene cartas que no son tan útiles en este tipo de partidos como el técnico de control mental no suele ser una tan buena carta no suele sacar tanto valor esta carta ya que el mago usa pocas criaturas muy fuertes o medianamente fuertes es muy raro ver al mago llenando la mesa completamente y bueno des roba entonces una leva creo que es una opción que tiene para este turno tratar de retrasar un cierto del daño que le puede hacer rala ya siendo el tercer turno se va a encontrar con las algunas de las criaturas más poderosas que tiene el mago y de ahí en más la curva va a seguir a beneficio del mago entonces piensa signos puede utilizar el poder de héroe puede utilizar también el técnico de control mental jugarlo sin su efecto puede ir por la leva pero decide ir por el poder de héroe está bien buscando hacer que esté ineficiente la curva del mago tratando de usar su poder de héroe pero no lo va a hacer va a ir por el vermis posificador aldor vapor me parece que va a ser la el campeón ver a plata tratar de matar al despierta llamas antes de que haga mucho daño el despierta llamas vendría a ser la versión del mago del malabarista de cuchillo cierto pero es un poquito más poquito mejor si un poquito mejor exacto y el 3-2 tiende a ser bastante susceptible pero ahora con ese 2-4 bueno mucho más sólido en mesa ahora sí rala con control de la mesa completamente completamente el control de la mesa y signos en este caso no tiene una muy buena jugada para sacar de encima el elemental de agua esa es su mayor preocupación más que nada si no logra si no quiera atacar ahora en este turno con el campeón de ver a plata ya que se verá estancado con con esa con la espada me parece que una buena opción podría ser atacar a la vermis matarla y jugar el pacificador para tratar de disminuir un poco el ataque del elemental de agua están haciendo mucho espacio bueno puede pero con concesión creo que sí se queda se queda así la consagración se queda sin consagración pierde su arma no tiene criaturas en mesa veo un próximo turno como un poco débil para para signos y podría ser un próximo turno de poder de héroe y leva me parece que vamos a ver eso sí me parece que sí vamos a ver eso no no tiene otra jugada más fuerte el robo sanador tal vez no lo quiera jugar en este momento ya que perdería los dos puntos de vida al curarse ocho perdería dos puntos de vida de curación pero sí sí bueno era era su mejor opción pero no es una buena opción o sea no era su mejor opción pero no es lo que podría tener en su mazo entonces bueno jugó con lo mejor que tenían en mano pero definitivamente no es lo mejor que podría haber tenido como para volver al juego gigante montes y el gigante montes le va a doler tiene el pacificador de aldor en todo caso tiene el pacificador pero tiene el cazador mayor creo que ese va a ser el objetivo no conviene esperar mucho para jugar el cazador mayor creo que cuando uno le puede sacar algo de valor a esa carta la tiene que usar por ahí pensando en jugarlo para un doctor boom más adelante pero creo que vamos a ver el cazador mayor es la mejor opción si cuesta mucho menos gracias a que fue creado por el portal inestable no queda más maná disponible no esto va a ser si o si un cazador mayor cazador mayor puede limpiar y se va a quedar con el cazador mayor en mesa así que puede dar vuelta la situación acá Cygnus puede no solamente limpiar sino que puede utilizar quedarse con uno de los reclutas utilizar su poder de héroe puede hacer recluta, recluta, atacar con su arma poder de héroe y cazador mayor limpia la mesa y queda con el cazador y dos reclutas es una mesa decente, bastante bien más con el peligro, tal vez con el del intendente, ¿no es cierto? que va a potenciar a sus reclutas igual no sé si Cygnus se sienta tan cómodo gastando su cazador mayor en el portal, ¿cierto? porque básicamente lo cambió por el portal portal inestable, porque todavía quedan criaturas de miedo queda doctor boom queda ragnaros en el deck así que va a tener que ver cómo lidiar con eso más adelante también sí, 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 sí pero creo que bueno, hace bien en eliminar lo que se le pone adelante por ahora ah, y roba el intendente sí, pero inteligente rala también elimina a uno de los reclutas queda solo uno va a tratar de bajarle un poco el coste de maná a su combo se lo va a bajar en dos ahí el intendente con leva va a pasar de los ocho de maná a seis de maná por todo el próximo turno tiene un potencial poder de héroe leva por dos de maná intendente por cuatro sí y va a hacer y ahí hay fogonazo, sí hay fogonazo pero pero bueno vale la pena intentarlo, ¿no es cierto? una mesa como esa es partido muy fácilmente sí, sin duda va a tener muchos reclutas pero sí hay un contrahechizo phantom así que esa leva ya no va a servir tanto se la juega por su propio emperador también así que vamos a tener un trade directo sí, lo más probable es que tengamos un trade directo seguro los dos que su oponente tenga dos turnos de emperador pero el contrahechizo el contrahechizo le puede doler mucho sí, le va a doler muchísimo pero el pacificador de Aldor puede usarse tranquilamente para poder cambiar los emperadores y seguir manteniendo a su emperador como vimos como estuvimos diciendo al principio dos turnos de emperador es muchísimo es muchísimo va a ser increíble increíblemente poderoso vamos a ver obviamente hace el intercambio se da cuenta también que no es mirror image, ¿cierto? exacto eso se asegura también puede estar pensando que sea un duplicar ajá y ahí igual podría tener un poco de miedo y no es duplicar nosotros ya sabemos que es contrahechizo intentará mostrar o sea, no creo que no creo que quiera perder una igualdad ni un leva a esta altura no, ninguna de las dos por ahí lo que usaría es perder el leva antes que la igualdad la igualdad me parece un poquito más importante pero bueno vamos a ver que deciden no utilizar ninguno por ahora juega tranquilo tiene mucha presencia en la mesa así que va a mantener esa presencia por ahora le recordamos que Cygnus es el jugador que está ocupando el paladín ahora por alguna extraña razón aparecen dos ralas en pantalla pero Cygnus es el jugador de abajo el que tiene el paladín, ¿cierto? va por unas chilvanas qué raro no haber visto en este turno el fogonazo tenía para limpiar uuuh mira eso tenía que esperar tenía que esperar un poco tenía que esperar puede jugar todo puede robarle el secreto jugar leva jugar intendente y va a quedar con una mesa increíblemente fuerte pero increíblemente susceptible a fogonazo déjame pensar claro se va a poder limpiar todas las criaturas en el turno rala si juega y si juega ahora leva no puede jugar no puede jugar el fogonazo no pero porque le va a contrastar en todo caso tendría que jugar la bola de fuego primero si y le da el mana completo para hacer todo tiene 10 justo gracias al imperador pero igual tiene claro va a tener 10 le va a sobrar uno pero perdés una bola de fuego si intentará jugar leva y después va a hacer el después de eliminar la silvana a lo mejor así se roba un 1-1-1 si si que eso pareciera la mejor opción por ahora hay muchísimas probabilidades 3 en 4 de robarse uno de los reclutas en realidad si cambia por el emperador va a ser 3 en 6 y si no si cambia por su robot y por su pacificador va seguro y lo va a dejar nuevamente deja una silvana en mesa si nuevamente deja una silvana en mesa otra vez increíble la verdad Cygnus tiene mucha gozadía por así decirlo pasa completamente no le importa ahí va el fogonazo y va el fogonazo si wow tenía y bueno no pierde con el contrachismo no pierde ni la bola de fuego ni el fogonazo sino que pierde el cañón flamígero bueno no es malo o sea considerando que terminó de limpiar la mesa y lo atrás que estaba bueno entonces yo lo tomo tomo ese trade cambiar básicamente como haber tirado las dos cartas por limpiar el tablero yo creo que a esta altura del juego no era mala idea considerando lo fuerte que estaba el tablero también de Cygnus vamos a ver que es lo que sí totalmente me parece que está pensando en hacer igualdad leva y atacar sí va a entregar un recluta solamente sí va a entregar uno de los reclutas intendente tiene para jugar toda su mano básicamente no básicamente tiene para jugar toda la mano wow exacto y no me parecería raro ver toda la mano ya fue la cara una vez ahí está ya no hay más fogonazos eso lo sabemos nosotros vimos su mazo así que sabemos que no hay fogonazo disponible solo queda doctor boom ya cerrala aquí y una bola de fuego y no tiene muchas opciones creo que vamos a ver a doctor boom tal vez una bola de fuego un auto ping a una bomba no 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 usualmente no no suele ser una buena jugada tal vez una bola de fuego a alguno de los reclutas o al o al triturador por ahí en una de esas jugar de la bola de fuego a la trituradora esperando que salga el 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 dificilísimo casi imposible pero todo el daño lo tiene signos nuevamente todo el daño completo de nuevo signos yendo a la cara un turno antes de tener el daño que bueno él sabe que tenía pero aún así se arriesga o sea sabe que tenía sabe que tenía el daño pero es cosa de que aparezca un town y ya ya cambia porque si te fijas en mano no tiene ningún silencio no tiene nada que destruya un provocar inmediatamente así que ahí está nuevamente el la victoria para la victoria para signos y el mago que sigue sin ganar así es así es no tuvo partidos muy favorables recordemos acá tenemos la lista de los mazos y tiempos